Chicos, cada vez me gusta más esto de las postulaciones de policía porque siento que las cosas están yendo bien y pronto voy a tener el trabajo de policía para tener más dinero porque la verdad es que últimamente de dinero ando muy escasa. Y bueno, Gregorio, tú siempre aquí trabajando como el mejor policía de la zona, ¿verdad? ¿Sabes, Tomora? Siempre aquí apoyando a la gente y siempre cada vez que alguien viene y me dice, ¿puedes revisar mi archivo que me han robado o así? ¿Puedes, por favor, tomar mis huellas o todo lo que sea? Yo estoy aquí presente para ser el mejor policía. ¡Exacto, Gregorio! Es que tú siempre siendo un buen policía. ¡Ay, bueno, Gregorio, mira! Ahora me han dado esta arma porque para los criminales yo vengo y le hago ¡Pum! 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 ¡Chicos! ¡Ay, pero con mucho cuidado, la verdad! ¡Pero es que miren qué bien me veo como policía! ¡Pum! ¡Levanta las manos! ¡Levanta las manos si no han dejado tu like y no te has suscrito! Así que si estás en este momento viendo esta parte del video, deja tu like, suscríbete. Son un reto de likes de 1457 likes, así que no te olvides de dejar tu like y la palabra del día de hoy es ¡Portal! Así que si inscribes, es ¡Portal! En la cabeza de nuestro corazóncito. Pero bueno, chicos, hoy día tengo muchas cosas que hacer como policía, pero antes que nada, tengo que llamar a mi gran amiga Saku que hoy día iba a almorzar con ella antes de hacer mil labores de policía. Así que vamos a llamar. Ah, vaya, me debería estar contestando, ya la estoy llamando. Ay, ¿cuánto me contestaron? ¡Ah! ¡Saku! Justamente lo que quería, quien quería comunicarme. ¿Dónde estás? Estoy cerca de tu trabajo. ¿Cerca de mi trabajo? ¡Rápido, ven, ven! Que ya tengo mucha hambre, que habíamos quedado para almorzar. Y mira, ya llegas como 10 minutos tarde. Increíble que hasta una oficial de policía llega a estar... ¡Estoy acá! ¡Ah! 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 Pero sí, bueno, te colgo. ¡Adiós! ¡Te cogí! ¡Increíble! ¡Mira lo que tengo, Saku! ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Mira, la mejor arma de las horas! ¡No, no, no! ¡No hice nada! ¡Este te queda! ¡Agachate! ¡Ah! ¿Por qué tienes mucha vida? ¿Qué es eso? ¡Literal! Tienes gato de nueve vidas. ¿Eres un gato de nueve vidas? Sí. ¡Ah! Yo quisiese tener tantas vidas como las que tienes tú. Pero no, es imposible. Pero bueno, Saku. ¡Qué bueno, loca! Hay que preparar y basar a alguien. ¡Me gasté todas las balas! ¡Ay, mira! Tengo más cargador. ¡Ja, ja, ja! ¡No, no! ¡Qué cargador! ¡Tengo muchos cargadores! ¡Cuidado! Escúchame, Saku. Me voy a cambiar mi ropa de... Bueno, de salir... O es que, mira, antes que nada, mira. ¿Qué tal me queda? ¿Qué tal me queda mi ropa de policía? Mira, de postulaciones todavía. ¿A qué te gusta? Increíble, ¿verdad? Increíble, sí. Pero bueno, Saku. Voy a cambiarme mi ropa de policía. Vengo y nos vamos a almorzar, ¿ok? Vale. ¡Perfecto! Vamos, chicos. Bueno, nos vamos a cambiar aquí, chicos. Así que vamos, cambiamos la ropa. ¡Débora en un instante! Bueno, chicos, ya me la cambié. Así... Uy, esa puerta no era. Ya me la cambié. Así que vamos con Saku a salir a comprar algo de comer. Oye, por cierto, Saku, ¿dónde está tu vehículo? En lo de Gento, ¿qué es? Pero si tenías que venir a recogerme en tu vehículo. Dios mío. No, 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 no. Ahora es mi culpa, ¿verdad? Mi culpa de que te olvides de dónde tiene... Uy, ¿y esa moto cuándo fue? ¿Cuándo la conseguiste? Es mi 4x4, se la intercambió a un vagabundo de por ahí. ¡Ah, mirá! Pero bueno, ¿a dónde me vas a llevar? ¿A dónde vamos? Al restaurante, a comer... ¿Qué te dieron? ¿Qué te dieron? La licencia. Puedo bajarte, señorita. ¿Cómo que señorita? ¿Que me des mi taxi o cómo? Pero cuadra bien. ¿Cómo vas a dejar tu carro en medio de la autopista? Sí, sí, es que no es... No, pero ahí está, acá molesta, acá molesta la gente que está acá comiendo. No me importa, no me importa, amor. El licencia hace lo que quiere, vamos. Todo molesta, todo te queja, cierra la puerta. ¡Ey, Camalardo! ¿Cómo estás? Hola, mora, ¿cómo estás? Pues aquí bien, vengo a comer un poco de comida con Sakuno en tu restaurante que siempre la comida es deliciosa. Muchas gracias, mora, siempre quise que me digan eso. Bueno, a ver, Camalardo, una pregunta. Dime que tienes el menú que me gusta a mí comer. Sí, mora, justamente hice ese menú porque me dijiste que ibas a venir a comer con tu amiga y lo tengo. Así que tengo unos tacos, un burrito, una hamburguesa y las bebidas precisas para cada una de ustedes. Muchas gracias, Camalardo. Mira, te voy a pagar. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve. ¡Diez dólares! ¡Diez dólares, craft! ¿Para qué entonces esa comida? Así que vamos a la mesa, dásela a mi amiga Saku y nos sentamos a comer un poco de esa comida. ¿Ya recogiste toda la comida que te dio Camalardo? Sí, la tengo. Perfecto, dame, 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 dame. Justo lo que quería. Te vas a comer tú el taco y el burrito. ¿Pero me vas a dar todo o qué? Solo te vas a comer el burrito, ¿segura? Sí. Bueno, ya está vacía, toma. Y ahora me tomo el taco. No, no sé qué estás hablando. ¡Qué rico está esta comida! ¿Y tú para cuándo te acaba este burrito? Como muy rápido. ¡Qué mentira! ¿Cómo que ya te acabaste el burrito? ¡Qué mentirosa que eres! No te harán. A ver, a ver, a ver. A ver, levanta las manos. ¡Levanta las manos! ¡No, no! ¡Esto es un salto! ¡Esto es un salto! ¡No estás con el uniforme! ¡No estás con el uniforme! Porque parece que te sale perfecto. ¡No! ¡No, no estoy por la calle! ¡No, no estoy por la calle! Bueno, también. Ya deberíamos irnos porque ya comimos. Así que, Camalardo, un gusto haber comido en tu restaurante. Siempre rico, siempre barato. Muchas gracias, Mora y Saku, por haber entrado. Así que, la próxima vez que quieran la mejor comida de este mono, ya saben a dónde venir, ¿ah? ¡Gracias, Camalardo! ¡Vámonos, Saku! ¡Déjalo en paz, por favor! ¡Todo moleste! ¡Ay, Dios mío! Bueno, deberíamos ir a mi casa porque tengo que ir a por algo y luego de eso ir de nuevo al trabajo. Saku, y si quieres en la noche podemos ir a cenar, a comer una rica pizza. ¿Qué te parece? Eh, parece perfecto. ¡Uh, pero maneja bien a mi casa! ¡Maneja! ¡Ey, ey! ¡Qué, qué difícil! ¡Eh, no pasa nada! ¡Espérate, espérate, espérate! ¡Detente! ¿Qué es eso? ¡Levanten las manos! ¡Uh! ¿Estás viendo lo mismo que yo estoy viendo? ¡Eso ha visto lo mismo que yo estoy viendo! ¿Qué es eso? ¡Saku! ¡Este es el... ¡Es un portal! ¡De la... ¡A la dimensión de Dagar y Nacho! ¿Pero qué? ¿Pero qué es esto? ¡Ya sí! ¡No estaba! ¡Levanten las manos, Saku! ¡No, pero...! ¡Me llamo, me llamo! ¡Ah! ¡Escúchame! ¡Esto va a ser muy peligroso! ¡Nadie debería entrar ahí, ¿verdad, Saku? ¡No, sin equipamiento! ¡Hay equiparnos ahí! ¡Ah! ¿Quieres ir? ¿Quieres meterte? ¿Quieres meterte? ¡Sí, sí! ¡Uf! Bueno, es que yo como postulante de policía debería arriesgarme a hacer estas cosas, así que lo primero que vamos a hacer antes de meternos ahí, vente a mi casa, vente a mi casa, que yo estoy preparada para todo esto. Vente a mi casa, vamos a ponernos una armadura que es especial para estas ocasiones. Mira, nos ponemos esa armadura, agarra un poco de manzanas, solamente agarra un poco de manzanas, agarra la armadura y agárrate una espada con un poquito de manzanas, ¿ok? ¡Ok, ok, ok! ¡Listo! Así que con eso tengo seis manzanas, mi espadita y vámonos a lo que vendría a ser la dimensión de dagarinacho. Chicos, si quieren saber qué hay en esa dimensión, dejen like ya ahorita mismo para ir a ver rápido qué hay ahí. Vamos, cerramos esta puerta y nos preparamos para la aventura de ir a donde es la dimensión de dagarinacho. ¡Vamos! ¿Dónde estamos? ¡Levanta las manos, saco! ¡No eres tú! ¡Bajen eso, bajen eso! No sabemos qué hay que ir con cocheado. Escúchame, siganme atrás, atrás mío, atrás mío. Vamos a ver, vamos a ver. Vamos a ver, vamos a ver. ¡Ya habrá ángulos, ya habrá ángulos! ¡Así, si lo van! ¿Qué es eso? ¡Sacu, saco! ¡Hay mucha gente! ¡Hay mucho dagarin, hay mucho nacho! ¡Pégales, pégales! ¡Ayúdame, saco, ayúdame! ¡Oh, oh! Parece que estamos en la dimensión de dagarinacho, pero... ¡Oh! ¡Pero son agresivos! ¿Qué dimensión es eso? Acabamos de derrotar. ¡Ay, no! Y solamente estamos en una pequeña pa... ¡Ay, perdón! ¡Ay, no, no! ¡Me quedan las chavidas! Y solo estamos en una pequeña parte de lo que vendría a ser la dimensión de dagarinacho. ¡No puede ser posible! ¡Tengo mucho miedo de lo que pueda pasar! ¡Ay, no! ¡Ni siquiera puedo recargar el arma! ¡Ay, no, no puedo! ¡Ahora sí, ahora sí! ¡No, no! ¡Esto es muy peligroso! ¡Saku! ¡Chicos! ¡Dajen su like y suscríbanse! ¡Porque parece que esto es infinito! ¡Y tenemos que ir a buscar más zonas de esta nueva dimensión! ¡Saku! ¡Adiós! ¡Adiós! ¡Porque tienes tanta vida, Saku! ¡Bueno! ¡Adiós, gente!